En vivo los hermanos Medina y a cantar lo nuevecito, atracción fatal, dice Todo el mundo arriba, eso Cabrosito Nunca me imaginé al conocerte, el ritmo que iba a correr Porque fue todo tan fulminante, que me costó ser infiel El sabor de un amor clandestino, muy caro puede costar Hoy ya no quiero estar más contigo, y tú no quieres cortar Atracción fatal, atracción fatal Delirio y locura de andar persiguiéndome en cualquier lugar Estás embrujada y me buscas igual que un salvaje animal Sabías que tengo pareja formal, juramos amarnos de un modo fugaz Ahora no aceptas la separación, me costas mi vida pidiéndome más Atracción fatal, atracción fatal Perturba mi casa cuando la visitas fingiendo amistad Arriba la palma Arriba la palma, que suene Esa, esa, esa Atracción fatal, atracción fatal Delirio y locura de andar persiguiéndome en cualquier lugar Estás embrujada y me buscas igual que un salvaje animal Sabías que tengo pareja formal, juramos amarnos de un modo fugaz Ahora no aceptas la separación, me costas mi vida pidiéndome más Atracción fatal, atracción fatal Perturba mi casa cuando la visitas fingiendo amistad Sigue bailando, ¿con quién? Con los medinas Todo el mundo brindando Rica, rica, rica ¡Viva! Tal vez ya no recuerdes que yo fui al primero Quien te besó en la boca hasta hacerte soñar Tal vez ya no recuerdes que todavía te quiero Que todavía te espero para quererte más ¡Vamos a ese coro! El amor y la felicidad En cuanto llegue se va En cuanto llegue se va ¡Vale usted, a ver! El amor En cuanto llegue se va ¡Eso! Sigue bailando ¿Con quién? ¡Con los medinas! ¡Fabrosito! ¡Arriba la mano! ¡Ven, ven, 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 ven! El amor y la felicidad En cuanto llegue se va En cuanto llegue se va En cuanto llegue se va El amor y la felicidad En cuanto llegue se va En cuanto llegue se va El amor y la felicidad En cuanto llegue se va En cuanto llegue se va ¡Sigue bailando! ¡Con piel, con la medina! ¡Arriba la historia, Bobayer! ¡Sabroso! ¡Como era gozo!